Mi nombre es Graciela, soy de Buenos Aires, de la editorial Serendipidad. Nosotros venimos casi todos los años trayendo nuestro material, lo que es nuestro fondo editorial, y lo que traemos especialmente cosas que comercializamos en las ferias. Por ejemplo, ¿qué? Tenemos, aparte de los libros nuestros, vas a encontrar desde rompecabezas, tenés acá imanes, y todo lo que es terapias alternativas para los adultos. Bien, vemos mucha bibliografía para chicos. Sí, traemos la mayor cantidad de nuestros materiales para chicos. Bien, ¿y promociones en esto? ¿Qué tipo de...? Mirá, podés ver, todo lo que es terror para chicos, 25 pesos cada libro, 3 por 60. Un género que los chicos están adoptando mucho. Sí, muchísimo, nosotros vendemos muchísimo terror para chicos. También libros de jardín. De chistes, tenés todo lo que es los libritos de chistes, de pirulito, esos están 10, 3 por 25. Y después sí traje libros que no son de nuestra editorial, que es todo material para chicos de la edad de jardín de infantes. Esperamos que la gente acuda a la feria, que vengan, que van a encontrar unas lindas promociones. Y bueno, esperamos que sí, que la gente responda. Sandra, bueno, contanos qué material han traído aquí a la Feria del Libro. Bueno, el material que hemos traído es lo que comercializamos en la calle, con lo que se dice puerta a puerta, la venta directa a las personas. Todo de la editorial Ruiz Díaz, en este caso, contamos con diccionarios, enciclopedias, diccionarios jurídicos, biblias, libros de cocina, libros de niños, infantiles. Bueno, un variado bastante grande. ¿Y también para la feria, en esta oportunidad, alguna promoción? Hay promociones por pago contado, en especial, y bueno, el resto se comercializa todo en cuotas. Y después, bueno, traemos algunas revistas infantiles para todos los días, que las mamás a veces nos cuesta tanto conseguir, todo con el contenido curricular de los meses, para que el nene lleve el Día de la Bandera, de San Martín, etc. Para que el público menor también se enganche a leer por este lado. Exacto, para que volvamos y bueno, se vuelva a revalorar la lectura, ¿no? Y en varias oportunidades se han presentado aquí a la feria. Sí, desde que se inauguró esta conciedla de editora. Gracias.